¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no puedes lanzar poderes como loco. O sea, puedes hacerlo, pero ya no puedes. Se me acabó. Se le acaba el espíritu y ya. Que es la barra de arriba que ahorita este Rodivirtz lo tiene en verde. ¿Puedes robarle espíritu si haces taunt? No es robar, es bajárselo. Ah, ¿puedes bajar el espíritu al contrario que haces taunt? Y pues... Entonces tienes que economizar también tus movimientos porque no todos usan la misma cantidad de espíritu. Sí, algunos usan 25%... ¡Blow out! ¡Blow out! ¡Ah! Es que el... ¿Por qué? O sea, supone que este botón era puño, pero cuando te agachas es patada. Pero es porque tiene tres botones nada más. Es de Neo Geo, entonces... ¡Blow out! ¡Ah! Ándale. ¡Ay, vámonos! ¡Toma! ¡Uh! ¡Eh! ¡Yoyus! A ver qué dice Roberto. ¡Eres carne, cabeza de melón! ¡Pero Freya regresará a ti! ¡Roberto! ¡Lleva a Freya! ¡Apárate, guayle! ¡Eres carne, cabeza de melón! ¡Es un pelicano! ¡Con una pañoleta! ¡Es un pelicano domesticado! ¡Un pelicano aquí! ¡Ey! ¡Déjame a Ben Paz! Se va a caer, ¿verdad? ¡Cálmate! ¡Él está bien! ¡Bromea con Hoñuen! ¡Ah, ya, ya! ¡Así peleamos! ¡Así empezamos! ¡Uno! ¡Roberto también tiene el 1-2! ¡1-2! Tiene el 1-2 y creo que lo puedes hacer 1-2-3-4 con C. ¡Ah, sí! ¡A, A, B, C, C, C! ¡A, A, C, C! ¡Con para adelante! ¡Ok! ¡Siempre! ¿C, C o BB? ¡C, C! ¡C, C! ¡Es A, A, C, C! ¡A, A, C, C! ¡No, es con B! ¡Es B! ¡Bueno, ok! ¡Es que el C es el blowout! ¡Tú también vimos un combo que era adelante A, adelante A, adelante C, adelante C! ¡Pero con Río! ¡Con Río! ¡No, con C! ¡Mira, Robert también lo tiene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me limpio! ¡Hice taunt! ¡Tu sangre me la limpio! ¡No me voy a comer a tu pelícano cuando esto termine! ¡Blowout! ¡You will see! ¡Levántate! ¡Párate! ¡Párate, animal! De hecho, en diagonal hacia adelante con A, cuando está caído, lo puedes hacer este... ¿OTG? ¡OTG! ¡Sí, OTG! ¡Oh! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Los callos! ¡Eh, Robert! Yo creo que le gano al que sigue, ¿sí es que le gano? ¡Felícano, vete a casa! Y cambiamos. No voy a hacer una situación Capcom contra Cineca. ¡Cuá, cuá! ¡Si este! Tercer día. ¿Sí? ¿Qué es esto? Sí, deja verte. ¡Oh! ¿Qué hubo? Robert, ¿a dónde está Río? Aquí no, cabeza melón. ¡Es mi insulto! ¡Ten tu perro, mentira! ¡Tengo un perro, mentira! ¡Dijo que te dio un perro, mentira! ¡Así es! Se ve que está traducido en Brasil. En lo que sea que había antes de Google Translídeo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, ya te está madriando! ¡Ya te está madriando, ya te está madriando! ¡Ya se prendió este esmadre! ¡Ya también está bien, perro mentiroso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Se volvió invisible! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Dios! ¡Cabezas son las bolas, eh! ¡El golpe más son los dos! ¡Y uno dos! ¡Ya te he hecho tierra! ¡Qué pedo! ¡Basura! ¡Eres basura! ¡Oh! ¡Eres te poníamos abajo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Berber! ¡No, mames! ¡Te bajó bastante! ¡No! ¡Al que no! Ya empezó, ya empezó. Ya empezó el... El verdadero Arthur Fighting. El verdadero Arthur Fighting, comienza. Entonces, tengo otra chanza. Cabeza de melón, regresaré. ¡Oh! ¡Oh! Está padre el Sprite World. Sí. Está coquetón, sí. Continue. ¿Es con el pad de arriba? Con el pad de arriba. Ah, ok. Vamos a ir con Río. ¡Uh, blaquito, güey! ¡Ah! Sí, es cierto. Que tienen como un... Tienen un pad. Un pad establecido. Entonces, hay que... Siguemos con Río, ¿no? Sigamos con Río, si quieren. ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Ay, ya se me acabó! ¡Ya se me acabó el jugo! Toma. ¡Vierga! ¡Ay, no! Se me olvida que eso está un... ¿Cuál está un...? Eh, X. X. Es que quiero... Estoy jugando Street Fighter y quiero hacer partada baja. Ajá. En tu esquina, perro. En tu esquina, es lo que te están diciendo. ¡Chale! Muy bien, güey. Puro futsis. No solo es puro futsis, es que... ¡Es el rango ahí! ¡Ah! No fue con el 1-2. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Look at these guns! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¿Cómo es? Ah, Diego, no la lía. Ok. ¡Ay! ¿No tiene música? Es escenario como que no tiene música, güey. ¡Ah, bien! ¡Ay, toma! ¡Oh! 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 ¡Látigo en las bolas, eh! Sí. Bastante artero el pedo. ¡Shit! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Doki! ¡Oh! ¡Ay! ¡You won! ¡Ser un buen muchacho de Karate y Feige! ¡No está con Rave! ¡Eres procurado, pero ve! ¡Eres procurado! Bueno, es que están en Brasil, están en Brasil. Sí, están en Brasil. Supuestamente. ¡Sal de allí, Río! ¡Y muere! ¡Eres procurado por el tío! ¡Cuidado, hombre grande! ¡Silencio flaco! ¡Oh! ¡No! Oye, ¿qué son estos? Voy a retirar... ¡No! ¡No! best spanish trata si puedes yuri idiota se terminó niño carácter ok se terminó se terminó si tú dices que se terminó el español roto es el mejor español vamos a hacer reseñas así debemos hacer un reenactment dramático de art of fighting 3 así es chale no mames trabaja bastante tiene mucho rango es que tiene tiene el de hoy está en español en español no mames no mames no mames no vas a sacar así de perro que es que estamos jugando no mames que es que estamos jugando no es que el 1-2 no jala ya wey bien 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 8 ni siquiera son la pelea principal en este tanto y todo el mundo está más interesado en ellos la animación está bien ya tienes bien These are only inflating Ven acá Nadia ya encontró el agarre, güey Es suyo Este juego es muy extraño Es muy raro, si hombre Es muy raro ¿Qué pedo con esto? ¡Párate, estúpido! ¡Adrián, ya lo tenías! ¡Era tuyo, Adrián! ¡Era tuyo! ¡Lo perdiste! ¡Lo perdiste! ¿Es un más pedo? ¡Morrió! Round 1 ¡Fighto! ¡Ay, güey! No sé, güey No es para hacer como switch Cross o algo No entiendo nada Digamos que Art of Fighting Fue una franquicia Lo suficientemente prominente Como para generar Tres entradas Y después murió Y después así ¡Ay, mejor ya déjalo En King of Fighters! Y después fue absorbida Por King of Fighters Fue afortunadamente absorbida Por King of Fighters ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya lo tienes! ¡Lo voy para atrás! ¡La, la, 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 la! ¡Puro fuchist! ¡Bastor! ¡Oh, no! ¡Puy, ya estuvo! ¡Estuvo parma! ¡Ok! ¿Recuerdas que es con... ...con el parcer... ...el trackpad es con el de que se está... ¿Por qué no quiere empezar eso? ¡No! ¡Pusta cabrón! ¿Cuál es la defensa? ¡A atrás! ¡A atrás! ¡A atrás! ¡A atrás! ¡A atrás! ¡A atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Doy! Tiene como ese como counter. Supongo que es un agarre. ¡Jujú! El agarre es muy lento. Tienes que echarlo en Mitty. ¡Bien Rafa ya tienes! ¡Es tuya! ¡Bien! ¡Bien Rafa! 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 ¿Por qué no defiende? ¿Quizás no sea atrás? Según yo si no. Ahorita lo encuentro. ¡Mira cómo lo hago! ¡Ah! ¡No! ¡No voy a esperarte! ¡Eso es lo que esperas que haga! ¡Ese como es! ¡Hadoken! ¡Con cuadro! ¡El super Hadoken! ¡No sé! ¡Rafa sabe la secuencia! ¡Es este! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Luna! ¡Ay! ¡Ya! ¡Adelante atrás y Luna! ¡Media Luna! ¡Ya! 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 ¡Oii! ¡Ouuy uy! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quién es ese muchacho, Wailer? ¡Él está sedocosao! ¡Focoso cocao! ¡Le rompí la boca ahí demasiado fuerte! Río de Kyokugén, ¿Quién eres tú? El camión... Busco a Eiji Kisaragi Kisaragi ¡Eiji, hermano! Pelea, tonto Tengo un perro mentiroso ¡Ay, güey! Hacen los cabezas a las bolas, eh ¡No mames! ¡No mames! ¿OTG, perro? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy yo, más bien? ¡No mames! ¡No me dejó hacer nada! ¡Ándele! ¡Ay, además, for good measure! ¡Oh, mis piecitos! Estos piecitos sostienen a la mole ¡Cállate! ¡Verdad! ¡No mames! La música no está buena No La música está bastante crappy Es que tiene que ver como que nunca ha tenido O sea, tiene temas como icónicos Pero no son tantos, ¿no? No, o sea, sí, la verdad No le llegan a otros juegos Pero es la verdad Cicineca ¡Wow! En cuestión de música Sí En cuestión de música, nada más Esa buena show está chida Ah, no, sí Cicineca, ¿no? Ah, no Yo creí que te referías a este No, no, este en particular No, no, no No, no, no Fue absorbido al final del día ¿No? Río Sakasaki Contra Jin ¡Wa! ¡No mames! Es que... Ese cabeza está muy OP, güey Sí ¡Cállate! ¡Y tengo otro para ti! Bueno, está bien Ya Ya me los acabé Tiene más un unjado que el normal, ¿no? Sí ¡Hora, hora! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Órale, perro! ¡Oy, güey! El Chaps Míralo Ya Tienes que acabar el juego No mames No mames ¡Ese pinche combo! Es su combo Sí ¿Te doblegó? No, sí You lost Cállate Despégate, Rafa Echa el sujado ¿Qué no? Echa el compugido ¡Au! Y te costó la... La barra La barra Se te costó la barra Sí ¿En qué momento? Joderte Ese pinche cabezazo Tienes que hacerlo miti, Chaps Tienes que hacerlo miti Tienes para otro Tienes para otro Ya no tienes para otro ¡Muy bien! ¡Muy bien! Salvándola Rescatándola del hoyo A ver ¿Qué pasa? ¿Le damos 20? Sí ¿Y tú quién eres? Deja que Okugen en paz Busco a Eiji Su muerte Busco a Eiji Su muerte ¿Vamos a terminar aquí? Nada, que sigue Yo voy a otra pelea Sexto día Al fin Río Sakazaki Sakil Déjalo No te es mi diario Soy Kazumi Todo fuerte Todo ¿Por qué estás aquí? Para encontrar a mi padre Yo no puedo ser tu padre No sé ¿A dónde se encuentra? Entonces te aplastaré ¡Wow! ¡Wow! Bueno Esa es la que ha tenido más sentido De la que hemos escuchado El es cruzado ¡Ah! Va recuperando poco a poco espíritu ¿No? Sí Sí No sé si también Si conectas con vos Este Suba también Más acelerado Pringuito 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 Bien Sáquese Ándele ¡Ya, bola! ¡Ah! Ahí está Bien, Rafa Ya, Rafa lo va a acabar Ya, Rafa va a dominar Este juego A ver si no De aquí al Evo El Evo, Evo De King of The Art of Fighting 3 ¡Kaisi! Solo hay dos personas Que participan Y una de ellas Se acaba de entrar Se llama Rafa ¡No! Pero yo siempre ganaba Por D-Mult El otro ¿Qué pasó ahí? Me agarró Ya, ya lo tienes Ya lo tienes Rafa ¡Ah! ¡Cállate! Bien Pues bueno, banda Yo creo que vamos a terminar Aquí la primera parte De los Gordos Con Art of Fighting 3 Continuamos en el siguiente episodio Todo el contenido De 3 Gordos Bastardos Es en parte posible Gracias a su apoyo En Patreon Ustedes son a toda madre Banda De igual forma Los invitamos A darse una vuelta Por nuestra tienda En Kiching Que está llena de parafernalia Cargada de Gordeo Nuevamente Agradecemos el apoyo De nuestros Patreons de Marzo Entre los cuales se encuentran Caritino Daniel Castillo Luis Jorge Hernández Torres Mario Martín Zambrano Mispireta El pinche Alex Leonardo Wilbor Maximiliano Durán Adolfo Dorantes Edo Trunks Danny Lionheart Alejandro el Cronista Y Lalo Ruiz Muchas gracias Banda Nos vemos a la próxima Dio Amén . Petro Tepsis 覺得